Gobierno Municipal de Macará, Fundación Ayuda en Acción, definen acciones y compromisos para impulsar el desarrollo productivo en comunidades del sector rural. Con la presencia del alcalde del Cantón, Ingeniero Roberto Viñán Rueda, técnicos de la Fundación Ayuda en Acción, funcionarios de Cooperación Internacional, de Turismo, del GAT Macará, dos voluntarios españoles y representantes de las comunidades del Aguario Linderos se llevó a cabo una reunión de trabajo con la finalidad de socializar acciones y establecer compromisos que permitan fortalecer proyectos en el orden productivo en estas dos comunidades del sector rural, en el marco de un convenio que por el espacio de tres años tienen estos actores institucionales y de la sociedad civil. En el caso de Linderos, se informó que ya se ha avanzado en la construcción de la infraestructura para el sistema de agua que beneficiará a las comunidades de Potrerillos, y de ahí distribuir el agua al barrio Linderos, la misma que se encuentra ubicada en la parte suroccidental del Cantón. Al momento, el municipio va a contribuir con la dotación de unos accesorios que permitan cumplir con la totalidad de este proyecto, y con ello dotar de agua a 16 familias que viven en esta comunidad. Esto se lo hará en poco tiempo. Mientras que en el caso del proyecto de desarrollo turístico comunitario en la comunidad de Laguar, en donde se encuentra el atractivo a fondos azules, ya se ha avanzado a la fecha por parte del GAD Macará, con el mejoramiento de la vía, el alcalde ha comprometido a la maquinaria municipal para, dependiendo de las condiciones climáticas, realizar el lastrado de la vía, que tiene tres kilómetros y medio de longitud. Entretanto, los técnicos del GAD Macará, conjuntamente con la comunidad de Ayuda en Acción, asimismo, han avanzado con el levantamiento de la información topográfica de flora y fauna, para lo cual ya se han comprometido acciones para ejecutar el levantamiento de senderos y otros atractivos, que conjuntamente con la capacitación a las familias se impulsará a atractivos como las prácticas agrícolas de las mismas, la organización de mingas, entre otras acciones que están previstas aplicarlas en este año y en el próximo. Las mismas permitirán cristalizar este proyecto, que no solo busca difundir el potencial turístico de Macará, sino el mejoramiento de la vida de las familias de esta comunidad, del sector rural del Cantón.